¡Hola! Soy Konimi y hoy te voy a mostrar 5 productos que te van a servir para estilizar tus pelucas Te doy la bienvenida a un nuevo video de Cosplay Paso a Paso donde te enseño cómo hacer cosplay desde cero El día de hoy vamos a ver productos que te van a servir para estilizar, cortar y peinar tus pelucas de manera mucho más simple Así que comencemos El primer producto que vas a necesitar es una cabeza de maniquí como esta porque te va a facilitar mucho la vida a la hora de estilizar Si bien puedes igualmente pedirle a una amistad y un familiar que sea tu modelo para poder peinar y cortar tu peluca Esto va a ser mucho más cómodo porque por ejemplo si estás terminando tu cosplay a última hora y necesitas peinar tu peluca Esto te va a salvar la vida Ya que tu cabeza de maniquí siempre va a estar disponible y es tu mejor amiga a la hora de estilizar Hay otro tipo de cabezas que también pueden servir como soporte para tu peluca Pero esta es la ideal para estilizar porque es mucho más firme, te permite tener una noción de cómo es tu cabeza más o menos Y aparte como que te permite apoyarla en la mesa mucho más fácil sin que se caiga Esta cabeza la puedes encontrar generalmente en tiendas especializadas, son muy comunes, incluso en tiendas de maniquí Las puedes encontrar, yo la compré en un local donde vendían pelucas Pero igualmente la puedes encontrar en Aliexpress o Mercado Libre, tiendas como en general internet Son de verdad muy cómodas y muy baratas A mi creo que me costó alrededor de 3.000 pesos chileno hace varios años atrás, no sé a cuánto estarán ahora Pero en verdad son muy económicas y te van a ayudar muchísimo El segundo producto que te voy a recomendar es un soporte para pelucas que es complementario a la cabeza que te mostré anteriormente Y por qué esto es tan útil, la verdad es que las cabezas de maniquí cuando tú estás peinándolas, especialmente desenredando una peluca Suelen caerse, por el peso, por la fuerza que aplicas, de repente un movimiento es falso, la peluca tiende a caerse Y en verdad todo lo que avanzaste lo perdiste Esto es muy simple de usar, se puede poner en cualquier mesa, en el borde de una mesa específicamente Que va acá, se puede ajustar con este tornillo Y aparte acá, en esta parte de aquí, va la cabeza enganchada Entonces ahí va a ser mucho más fácil apoyar tu cabeza, evitar que se caiga También tiene ángulos donde puedes ir moviéndolos dependiendo de lo que necesites estilizar o el ángulo que necesites Y en verdad son muy prácticos Como que son transportables, no ocupan mucho espacio, lo puedes guardar en un cajón Y simplemente te va a cambiar la vida Estos soportes son bastante económicos Yo los compré por AliExpress hace varios años atrás A 3.000, 2.000 pesos chilenos más o menos Sin el envío incluido, obviamente Y también los pueden encontrar en tiendas especializadas de pelucas Tiendas de internet En verdad yo creo que es cosa de buscar soporte para las pelucas Y vas a encontrar de estos El tercer producto que te voy a mostrar Puede parecer muy obvio, pero en verdad es esencial Que es un cepillo y una peineta Y estos literalmente son para peinar tu peluca Y también desenredarlas Porque eso es muy, muy común que ocurra con las pelucas Especialmente largas Yo siempre recomiendo que sean cepillos y peinetas con dientes anchos Porque o si no tienden a ser más difícil peinar las pelucas Aparte que se enredan con mucha más facilidad Y estos los pueden encontrar en cualquier tienda Incluso farmacias, supermercados, supermercados chino, etc. Son muy comunes Y incluso puedes utilizar alguno que tengas en tu casa El cuarto producto también es esencial Y son tijeras de peluquería o de punta fina Estas tijeras en verdad no son las más profesionales Por decir así, de hecho son bastante económicas Pero lo que más importa es que tengan una punta fina Porque de esa manera el acabado que va a tener el corte en tu peluca Va a ser mucho más delicado Acá tengo una que no tiene ningún diente Pero es de punta fina Y acá tengo otra que sí tiene dientes Que esto sirve para hacer un escarmenado Estas creo que las compré en la calle Las compré hace mucho tiempo Entonces no me acuerdo muy bien Pero eran muy baratas Venían con otros utensilios para cortar pelucas Para estilizarla Y en verdad son muy comunes en cualquier tienda Puedes encontrarla en tiendas especializadas En Aliexpress, Mercado Libre Tiendas de Instagram En verdad es cosa de buscar Tijeras de peluquería y van a aparecer Y no es necesario que te compres la tijera más costosa Simplemente que tengan esta forma Y ya estás al otro lado Si es que no tienes tijeras de este tipo O no quieres comprar También puedes utilizar tijeras que sean de punta fina De hoja fina Porque de esa manera van a ser mucho más delicadas Las terminaciones que le vas a dar a la peluca El quinto producto que te voy a mostrar Son estas navajas para cortar cabello ¿Y por qué son tan útiles? Simplemente porque le dan una terminación muy delicada A los flequillos especialmente Yo generalmente las uso para el flequillo Y también las puntas Porque para cortar grandes cantidades de cabello Prefiero una tijera Esto se demora bastante Y simplemente lo utilizo para terminaciones más finas Y que parezcan como mucho más Por decir así Difuminado Y que el corte de la tasquilla y el flequillo No quede tan como duro Por decir así Esta tiene un largo ajustable Y esta no tiene un largo ajustable Pero ambas te pueden servir para lo que es el flequillo Va a depender más que nada como de tus preferencias Este producto en verdad son súper accesibles Yo me acuerdo que eran bastante económicos Cuando los compré Incluso este venía con un kit de peluquería Entonces era muy conveniente Y los puede encontrar fácilmente en tiendas especializadas También en AliExpress Mercado Libre O tiendas en internet O incluso en supermercados asiativos Que venden como un poco de todo Espero que te hayan servido estos 5 productos Para poder estilizar tus pelucas más fácilmente Y si te gustó el video No olvides comentar Dale like Compartir Y también seguirme en mi otras redes sociales Para saber mucho más de cosplay Nos vemos en un próximo video Y espero que tengas una linda semanita Bye bye Bye